Aunque lo bueno se tarde, espero No tengo prisa, pero es que quiero yo Estar contigo, visto al mar donde no hayan testigos Es que no me resisto al verte Aquí estoy yo Tengo lo que te gusta Paso una noche conmigo Sé que tú no te asustas Pero es que aquí estoy yo Si quieres hoy me buscas Si das el paso te sigo Es que no me hace sentido que seamos amigos nada más Oh no Oh na 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 Oh na 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 Nada más desde una noche Oh na 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 Oh na 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 Tú te vienes conmigo Oh na 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 Oh na 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 Amantes de una noche Oh na 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 Oh na 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 Tú te vienes conmigo Hay mucha pero yo quiero con nati na Llegó mi turno al bar Hoy el conejo va a sacarle lo de bar La baby es fina pero escucha atrás Me envío una foto sexy con el link de google map pa' llegarle Más yo sé que tú quieres probarme Más yo sé que tú quieres probarme Tú quieres encerarme Tú perdiste de ti yo voy a dejarme Esta nena no te sale gratis Te tiene que joder pa' bajarme el panty Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi Como quiera que la ponga a mí me sale fácil Me paso todos los días chequeando tu foto Si eras el autor de los corazones rotos Mi pata con cualquiera que quiera la foto No brego con menudo súbete a mi moto Oh na 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 Oh na 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 Amantes de una noche Oh na 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 Oh na 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 Tú te vienes conmigo Oh na 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 Oh na 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 Amantes de una noche Oh na 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 Oh na 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 Tú te vienes conmigo La baby conmigo tiene una fantasía Yo le dije que sí Que le iba a explotar la nota como si fuese esta sí A tu no yo dile Que yo me sé tu pose favorita Y que él no vive así No entiendo por qué solo somos panas Y nos sobran las ganas De hacer más que ocho poses en la cama Y tienes Dolce y yo la cabana Así que vamos a juntarnos Que nadie sabe si huella esta mañana Baby es que tú Tienes lo que me gusta Pasa una noche conmigo Lo malo no me asusta Y es que tú Tienes lo que me gusta Tú me dices y yo te busco de una Te lo hago hasta que se esconda la luma Oh na 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 Oh na 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 Tú te vienes conmigo Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Nati, Natacha, baby Nati, 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 Nati Vina Records La Super Formula Herdes